Presentí que en tu cabeza Algo te preocupaba Preferí no preguntar No meterme en nada Que te hacías la dormida Que apenas descansabas Que escondías un secreto Que te desvelaba Y presentí tus ganas de volar Tu necesidad de emprender una nueva vida Y presentí ese silencio entre los dos Era el presagio de un adiós Que sin remedio se acercaba No seré yo quien le ponga Rejas a tu ventana No seré yo quien le impida El vuelo a tus alas Pero tienes que entender Que hay silencio que mata Y que el tuyo me está atravesando el alma Y presentí tus ganas de volar Tu necesidad de emprender una nueva vida Y presentí ese silencio entre los dos El presagio de un adiós Que sin remedio se acercaba No hizo falta que me diera la palabra Lo vi claro en el frío de tu mirada Y presentí tus ganas de volar Y tu necesidad de emprender una nueva vida Y presentí el anuncio de un final El ocaso de un amor que poco a poco se ha dejado Y presentí el presagio de un adiós Que sin remedio se acercaba Y presentí el anuncio de un adiós Y presentí el anuncio de un adiós Y presentí el anuncio de un adiós Y presentí el anuncio de un adiós